Más pegaditas las parejitas, más pegaditas, vamos, vamos Callecitas de mi pueblo donde mis padres recorrieron Pasaje Doctor Albino era su nombre En mi querida ciudad de morteros Callecitas de mi pueblo donde pasé mi niñez Recuerdos amigos que allí dejé Mi vieja casa que todavía está Mirando al oeste a la caída del sol Mi voz, mi voz viajará por el aire Planeando me guiaré Y así podré entrar abrazado en un chamamé Hay que abrazarse, hay que abrazarse Sí señor Música Arriba, uno, uno, uno Miguel Figueroa Música Hoy salgo a padecer, a rodar en mundos extraños Por culpa de un desengaño que me dio aquella mujer Vamos a aprender Música Al pinta la madrugada, al puesto le dije adiós, mi alma sacó un bojo Al darle la desengaño, al darle la desengaño Al darle la despedida, en el quedo mi vida Y todas mis esperanzas, mi vota dos y mi amada Que nunca lo sé de ver Hoy salgo a padecer, a rodar en mundos extraños Por culpa de un desengaño que me dio aquella mujer Ella sí que fue mi amor, mi esperanza en esta vida La flor de la manía que ha perdido su pulgo Música Mi corazón destrozado hoy le da la despedida Por culpa de usted querida, al puesto le dije adiós Mi condición de varón, es estar siempre en la estancia Agregado de peón Por jugarme con dos cartas, no es algo a padecer A rodar en mundos extraños Por culpa de un desengaño que me dio aquella mujer Ella sí que fue mi amor, mi esperanza en esta vida La flor de la manía que ha perdido su pulgo Arriba, ave ¡Qué linda noche tiene el caño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Enganchamos, enganchamos! ¡La cinta, la cinta, la cinta! ¡Eso! ¡Hay que abrazarse! ¡Arriba, Luzabuque! ¡Arriba, Luzabuque! ¡Arriba, Luzabuque! Para el palmareño que está durmiendo ¡Que se despierte, que se despierte! Por tantos amigos que tengo En Casilda me quedé ¿Será que me aquerencié en pago santafesino? Tal vez de tantos caminos En Casilda me enamoré Y encontré una melodía Como si fuera una moza Era dulce y armoniosa Y no la pude despreciar Y la tuve que tocar Por arisca y por hermosa ¡Pero qué está pasando, Icaño! ¡No se escucha el zapataíto! ¡Zapachale, zapachale! ¡Ahí va queriendo! ¡Vamos! ¡El cumpleaños de Don Coco! ¡El amigo de Roberto de la Silva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, 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 Es el cumple de un paisano. Coco Mártar, el provinciano, se luce como un sultán. Una gruesa prenderán para alumbrar al hermano. Santiago está de fiesta y Yataminsky quiere cantar. Coco Mártar va a festejar el día de su cumpleaños. Y para vivir muchos años, don Coco Mártar con Doña Chita salió a bailar. ¡Zapatiales, zapatiales! El que no zapatea porque toma viagra. Muchos, muchos, muchos enviagrados en la noche, mi caño. ¡Zapatiales, zapatiales! ¡Zapucay! ¡Otra vueltita! Y en las noches dormida despertó una acordeona Serenata de grillos por aquel callejón Y a tus pasos bohemios le siguieron suspiros De románticas novia que dejaron prendido En un recuerdo imborrable para ti Tarragón ¡Ay, ay, ay! ¡Más pegadito, más pegadito! ¡Vamos, vamos! ¡Pregúntale cómo se llama! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Facundo! ¡Y vamos a prenderse esas parejitas que llora, llora, llora el acordeón! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sigue en la noche de Icaño! ¡Arriba, Santiago! En los montes de Mailín Nació mi amigo el Toto González Que siempre en las noches sale Con su acordeón trejilera Tiene alma chama mesera Que es para destacar Cuando empieza a tocar Pone toda su pasión Y se alegra la paisanada Cuando llora el acordeón ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Voy al de sombrero Voy al de sombrero ¡Oh, bajito que juntas agua! ¡Uy, no! ¿Qué gustamos? ¡Bocamos los enganchaditos! ¡Apucay! ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Risco, rico, 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 rico! ¡Arriba, los abugados! Y en canteras de piedras rosadas Donde trabajan sus cunumí Y violas de ternura Con una linda solareña Que en los pagos de Icaño conocí ¡Otra pareja, otra pareja! ¡Otra pareja! ¡Pero aprende, aprende, aprende que no se oye esas parejitas! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue todavía! ¡Arriba! ¡Ahí va queriendo! Faltan cinco para las doce Miguel Figueroa y su conjunto En la noche de Icaño En la noche de Santiago ¡Sigue la alegría! Y este tema lo dedicamos Para todas las madres de Icaño Este tema Faltan cinco Para las doce Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando una nueva Navidad La alegría de fin de año llega ya Con las fiestas de Año Nuevo y Navidad La alegría de fin de año llega ya Con las fiestas de Año Nuevo y Navidad Faltan cinco para las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Hay que abrazarse Hay que abrazarse ahora Ahora hay que besarse Hay que besarse Vamos Y se ha formado una pareja ¡Junto! 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 Hoy es de camisa azul Hoy es de camisa azul Dedicado para la mamá de Roberto de la Silva Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré olvidar Una linda viejecita que me espera En las noches de Año Nuevo y Navidad Una linda viejecita que me espera En las noches de Año Nuevo y Navidad Faltan cinco para las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Año Nuevo y Navidad Arrime, vámonos más Vamos a prenderse esas parejitas Baile, 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 baile Arrimales a la buca, ahí vamos El poeta Pablo Farías Un día llegó a un pueblo Lo llamaban el porastero Como era hombre campero Se conchabó en una estancia Una flor daba fragancia Que le envolvió el corazón Era la sirvienta del patrón Que entabló una amistad Hoy quedaron Treinta y cinco años atrás De aquel momento divino Él se siente un argentino Bendecido por el Señor Le está sobrando el amor Después de pena y aprietos Hoy tiene Mujer Una hija Y dos hermosos nietos Vas pegadito, vas pegadito Vamos, vamos Vuelta, vuelta, vuelta Arriba, arriba, arriba Eso es Y enganchamos Anoche Anoche, no dormí Otro de los temas Que también está en este nuevo Larga duración De Miguel Figueroa Las glosas van para algunas mujeres Que no tienen compromiso La tarde se fue alejando Y quedé con tu partida Con los ojos empapados De llorar tu despedida Cuando se quiebran los sueños Como un cristal en las manos Son profundas Son profundas las heridas Que de amor Nos va matando Anoche no dormí Cuando apagué las luces Vi tus ojos Y fue como sentí Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor Anoche Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor En vano Quise que mueras De ilusión y de esperanza Los días enteros pasos Recordando Recordando nuestra historia En vano En vano quise olvidarte Si quedé con tu mirada En vano quise que mueras De ilusión y de esperanza Los días enteros pasos Recordando nuestra historia Las noches enteras Las noches enteras ando Con tu amor En mi memoria Anoche no dormí Cuando apagué las luces Vi tus ojos Y fue como sentí Toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor Con solo los recuerdos de tu amor Con solo los recuerdos de tu amor Y este tema lo dedicamos Para el amigo Ricardo De la ciudad de Córdoba Para vos Ricardo Recorriendo Argentina Este es el nuevo Larga Duración Vamos a prenderse esas parejitas Baile, 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 baile Arrimonius Apucay Venimos de Rafaela Provincia de Santa Fe Llevando el chamamé Por pistas y jineteadas O en las grandes churrasqueadas Que se hacen algún fogón Donde un paisano alegrón Un vaso de vino en pina Por eso nosotros andamos Recorriendo la Argentina Arrimon Vamos bendizo La lleva como lechón Para el pueblo La lleva como lechón para el pueblo Pizala negro Pizala, pizala Bueno, 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 bueno Arriba, mira Los instantes finales de Miguel Figueroa Miguel Figueroa y su caljunto Seguimos en la noche de mañana En la noche de pasado Vamos a seguir En las carnavales En las carnavales Pizala, pizala Pizala, pizala Está de fiesta en esta noche Un amigo Porque en su día Ha cumplido un año más Quiero cantarle una canción Que es para él De ese modo así llegar Y entregarle el corazón Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Como amigo yo deseo en tu cumpleaños La más grande de la suerte y la mejor felicidad Como amigo yo deseo en tu cumpleaños La más grande de la suerte y la mejor felicidad Estamos todos compartiendo su alegría Junto al cariño que da fruto a la amistad Queremos todos ser felices junto a él Levantando nuestras copas con amor Con amor y con verdad Estamos todos compartiendo su alegría Junto al cariño que da fruto a la amistad Queremos todos ser felices junto a él Levantando nuestras copas con amor y con verdad Queremos todos ser felices junto a él Levantando nuestras copas con amor y con verdad Que los cumpla feliz Como amigo yo deseo en tu cumpleaños La más grande de la suerte y la mejor felicidad Como amigo yo deseo en tu cumpleaños La más grande de la suerte y la mejor felicidad ¡Chao, chao! Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Gracias, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Aprovechando la llapa musical, compadre Vamos a prenderse que nos vamos Pal otro lado de la tablada A ver mi cantor Puede gritarle suegro a Roberto de la Silva ¡Vamos, Robertito! ¡Qué suegro, biche, compadre! ¡Vamos, vamos! Viene asomando la luna al toque de la oración Ya se escucha una acordeón con sus dulces melodías Hasta que no venga el día, se va a seguir la punción Al grito de los troperos, ya con la tienda enfrentada Una res acorralada, deja un balido en el aire Como anunciando que hay baile, al otro lado de la tablada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zapatiales! ¡Zapatiales! ¡Vuelta, vuelta! ¡Arriba, arriba! Ahí va queriendo El que no zapatea porque lo gobierna la mujer Muchos, muchos gobernados a la noche Diga, hay algunos que se ríen, son gobernados, me parece ¡Zapatiales, flacos, zapateales! No digas nada que te pega, no digas nada que te pega ¡Y este tema lo dedicamos para todas las Juanitas presentes! ¡Juanitas, Juanitas, Juanitas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eso, ahí va queriendo! ¡Ahí va queriendo! ¡Como anda el salpucay, vieguito! ¡El salpucay, vieguito! ¡Vamos! El baile de cazadores En la segunda sección Por tu encanto, Juanita Tuvo Guayna más querida En todo su alrededor Para el camarógrafo, che, para el camarógrafo Que está firmando ¡Juanitas, Juanitas, Juanitas! Ya vienen los palmareños Lo que piden las mujeres Es a Soria El acordeonista de los palmareños ¡Sí, señor! ¡Así es! ¡Paciencia, mujeres! ¡Paciencia! ¡Agua, mamá, que esto se pone caliente! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Eso, vamos! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Oh, mi suegro, me gano, che! ¡A cualquier lado como Carlos y Lanza! ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Oh, claro! 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 Vamos Marcial, vamos Marcial ¿Qué le parece, Don Rito? Sé que se quiere venir a vivir al caño Yo diría que sí, ¿eh? Que soy, Robiña Chachi ¡Ja, ja, ja! ¡La nace! ¡Tené jugo el té! Puede servir para manejar la combi el tío ¡Duro! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Arriba! ¡Ingratitud! ¡Nos vamos, nos vamos, queridos amigos! Por tu querer debo sufrir Tuya es la culpa de mi triste soledad Bella mujer, vives de mí No te conformas con lo que debes llorar Tanto penar, tanto sufrir Sin tu cariño el dolor me va a matar No me dejes así morir Que yo sin ti no sé vivir Consuélame, no me dejes así partir No me dejes así partir No me dejes así morir Que yo sin ti no sé vivir Consuélame, no me dejes así partir ¡Más pegadito, che! ¡Más pegadito, che! ¡Más pegadito! ¡Vamos! 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 ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! En mi cantar te llevaré En mi cantar te llevaré Te llevaré hasta que un día moriré Entonces mi alma junto a Dios Junto a Dios descansaré Gracias, chau chau Santiago Y en mi cantar te llevaré hasta que un día moriré Entonces mi alma junto a Dios descansaré Y en mi cantar te llevaré hasta que un día moriré Entonces mi alma junto a Dios descansaré Entonces mi alma junto a Dios descansaré Entonces mi alma junto a Dios descansaré Gracias, gracias queridos amigos